Trabajamos en vivo y en directo, vamos con la señal de Araceli Romero. Araceli, ¿cómo estás? Muy bien, Solange. Adivinen dónde me encuentro. Estoy en la ciudad de Arehuá, en el santuario de los perritos. Y miren que tuvimos que hacer todo un proceso para poder llegar a la entrada y a la primera camada, porque estamos hablando de 125 perritos. ¿Cuál era Salma Hayet? Creo que ya ponerle nombre a más de 100 perritos, entonces recorrimos a los nombres de artistas, me decía Verónica, quien los cuida. Bueno, ¿y este cómo se llama? Acá está Winona Ryder, Inocencia Perdida, es una película que protagonizó esta belleza. ¿Y este cómo se llama? Aldana, miren un poco. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, Verónica? ¿Cómo estás? Ya te saludo directamente para que me vayas presentando a la primera camada. Sí, estamos acá en el santuario de Aguarenda. Hay 125 perros que conforman la manada terapéutica para que la gente venga un poco a relajarse y estar entre los perritos y cambiar su estado emocional, ¿verdad? Que es lo que hacen los perros. Y son 125 perros que están irradiando amor sobre las personas que vienen. Y como ellos son muchos, por osmosis más o menos la gente se alinea a la energía de los perros. Y sale así, re de acá. Normalmente, el estrés absorbe, el estrés de uno, la mala onda también. Sí, así mismo. Eso es lo que hacen los perros de nuestras casas, ¿verdad? Que absorben todo lo negativo que nosotros traemos para ayudar a relajarse. Y en un ambiente natural, tienen su arroyo, están ahí felices como manada. Ellos hacen el trabajo inverso, o sea, absorben la energía de la gente, pero te dejan en su estado. O sea, uno sale así, re diferente de acá. Hay que vivir la experiencia. Verónica, comentame primeramente los horarios y los días disponibles para que la gente se acerque al santuario de Aguarenda. Por el momento, estamos recibiendo visitas de lunes a sábado de 12 a 16 horas. O sea, a las 16 termina el horario de visitas. Porque la manada tiene su ritmo y su horario de descanso. Sí, ¿no? A la mañana se limpia la casa, se le alimenta a los perritos, después viene el horario de visita y llega ya después su horario de descanso, entrar a los caniles y todo para dormir ya, ¿verdad? ¿Qué le ayudan un poco con el túnel de la casa? Sí, ellos ayudan en todas las cosas. ¿Cómo se llama la que está acabando ahí? Grecia. ¿Quiere llegar a Grecia? Sí, parece que está armando una expedición. Ahí está Salma Hayek. Ahí está Salma Hayek, ahí está. Un poco brava, Salma. Sí, estos son unos bebés que... A punto de, no sé, quiere hacer la entrevista. Miren cómo me empuja. ¿Cómo se llama? Ella se llama Tigresa, de los Kung Fu Panda. Ella se llama Tigris. A ella le agarró una bacteria en el cerebelo cuando era cachorra. Uno en un millón en el caso, y justo a ella le agarró, ¿verdad? Y tiene problemas de coordinación. Y toda su vida vivió así. Un poquito ya de eso, ¿verdad? ¿Desde qué edad están los perritos acá? ¿Cómo inició todo este santuario y agua arendada en sí? Y no, nada se programó. Surgió, surgió nada más, ¿verdad? Vine de Asunción con 17 perros. Adopté mi primera perrita en el 2012. Antes tenía pánico de los perros, ¿verdad? Y, bueno, adopté mi primera perra en el 2012. Después se fue sumando, se fue sumando. Y, nada, llegamos a 17. Y decidimos venir a un lugar un poco más amplio para que ellos estén también en un ambiente natural, porque la ciudad es así un poco sofocante, ¿verdad? Y, nada, y a los tres meses que vine acá ya tenía 30 perros, del monte iban apareciendo. O sea, es así la vida del campo, ¿verdad? Famoso cuando uno hace asado en el campo, aparecen los invitados, ¿verdad? De la nada. Y así mismo hacen con los perros, escuchan la manada, y los perritos que necesitan ayuda, ellos se van acercando. Solo van llegando. Y algunos, sí, yo les rescaté acá cerca. Lastimosamente, la gente viene a tirar muchos perros acá en Areguá. Aparecen nomás en la ruta, atados por los arcos. A todos lados, Verónica. Pero yo vivo, yo lo veo mucho acá, ¿verdad? Prácticamente a diario, y entre los vecinos se intenta, ¿verdad? Verónica, y comentame, ¿cuándo fue el momento en que dijiste, tengo tantos perritos, me hacen tanto bien, tiene estos beneficios, voy a abrir para todo el público? Y... Nació un día. Nació un día, o sea, fue espontáneo. Siempre venían nuestros amigos nomás, ¿verdad? Venían así nuestros amigos a conocer la manada, y todos salían diferentes, ¿verdad? Y se vuelven rescatistas. Tenía un amigo muy simpático, que no, que yo no quiero ser nada de los perros, que esto y aquello. Empezó a venir, oye, tiene tres perros, 21 gatos, o sea, él es más gatero, ¿verdad? Pero se volvió así, o sea, cambia el estado de conciencia cuando uno sale de acá. Es como si fuera que vos ya dejabas esa indiferencia que vos antes tenías, que vos ni cuenta te dabas, que los animales estaban por ahí, ahora ellos ya te aparecen y ya vos les ves, ves, ya... ¿Vienen la gente, Verónica? ¿Llega hasta Yaguarendán muchas personas? También en busca de asesoramiento, consejitos, ¿verdad? Porque a veces cuando tenés más de un perrito en la casa, se te sale alguna que otra situación. ¿Viene la gente? Sí, viene... O sea, ahora... Troya. Ahora están viniendo a visitar más. O sea, a raíz de un amigo que vino a hacer un TikTok, surgió y explotó todo esto y se viralizó, ¿verdad? Sí, pero sí, le aconsejamos a la gente, todos los que vienen tienen perros normalmente. Se confundió con Aquiles Troya, por eso le he ladrado justo. Y decime, Verónica, ¿algún consejo que nos puedes dar así si vamos a entrar en una casa que hay muchos perritos? Normalmente llega la visita y le dice, guárdale a tu perro o lo que fuera, ¿verdad? En realidad, los perritos son parte de la familia, son ellos los dueños de la casa. Y uno, ¿cómo tiene que comportarse cuando llega y se encuentra con muchos perritos? Bueno, normalmente lo que se hace, los perros siempre se alteran un poco cuando entra gente extraña a la casa. Eso es normal, ellos avisan a su familia de que alguien está ingresando. Pero en ese momento uno tiene que ignorar la mala conducta, que es lo que nosotros le pedimos a los visitantes. Cuando ellos entran, se ignora la mala conducta. Y cuando los perros vuelven a lograr su equilibrio, que es lo que ven ahora, entonces ahí uno puede interactuar con los perros. Y eso es válido para cualquier casa. Esperar a que se calmen, permanecer quietito y después ya puedes tratar de interactuar con ellas. Exactamente. Y los perros siempre olfatean a las personas, les hacen un chequeo, ¿verdad? Ellos perciben las malas intenciones, ellos perciben todo. Famoso, si el perro a tu casa no le quiere a nadie, ojo con esa persona. Exactamente. Entonces uno tiene que, más que castigarle al animal, tiene que escucharle a su perro y sentir que algo está pasando. Y que nada, que son situaciones que uno tiene que aprender, que lastimosamente desconocemos, pero con la práctica, observando, nos damos cuenta de cómo funciona. Son los mejores amigos del hombre, se dicen normalmente. Así es. Ellos te acompañan en los momentos de alegría, de tristeza, cuando uno está mal, ellos vienen, absorben todo lo que vos tenés al ratito, vos ya te sentís revitalizado. Hacen como un intercambio de energía con su familia, vamos a decir, y ellos van absorbiendo eso, ¿verdad? Por eso hay perritos que de repente enferman de cáncer, ellos absorben las enfermedades que vienen para su familia. De hecho que esa raza pudo luego creo que se utiliza para olfatear a los pacientes con cáncer, específicamente también hacen ese tipo de trabajito, ¿verdad? Según leí. Sí, hay perros que detectan, o sea, yo creo que todos los perros detectan, solamente que el entrenamiento es específico para que hagan una función, una actividad en especial, ¿verdad? Y sí, se entrena para todo. Acá, por ejemplo, nuestros perros se entrenan solos. Claro, seguían por la manada. ¿Tienen líderes las manadas acá? Tienen, tienen. ¿Quién, por ejemplo, sería líder? No me sorprendería si el más pequeñito, ¿eh? No, 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 no. El más grande es nuestro pastor, que es Aratiri, y la gran danés. Ellos son ahora la pareja que van comandando la manada, ¿verdad? Y, por ejemplo, te digo que se entrenan solos porque tenemos una cocker que es ancianita, mamá vainilla, que es... La he visto por ahí recién. Mamá vainilla, ella es ciega y es muy anciana, ya tendrá como 17 años, ¿verdad? Hace 7 años que está acá. Y nada, y el que es un macho joven, él le guía por todas partes, le acompaña por toda la manada, le trae la comida, o le lleva a ella a comer donde todos están comiendo, y así. Entonces, ellos solo ven la necesidad y toman la responsabilidad. O sea, ayudan mutuamente. Ayudan mutuamente, pero hay uno que se hizo responsable, mamá vainilla. Y lo mismo pasó con Solsi, que es una que creo que salió en el noticiero de Canal 9, creo. En el rescate de la inundación de hace 4 años, se mostró en el noticiero a dos perritas que estaban sobre... Dos perritas que estaban sobre el techo de una... Estaban tratando de sobrevivir, sí. Sí, que estaban ahí, ¿verdad? Deje. Lo movemos un poquitito. Sí. Y ella está acá, esa perrita. Las dos vinieron acá a la manada, y una de ellas ya falleció, era muy anciana ya, pero Solsi está todavía, ¿verdad? Y tiene su compañero, que por más que ella no es ciega ni nada, pero tiene su compañero que se le pegó, que es un cachorro de 3 años, que nada, que le acompaña todo el día. Describidme, por favor, todo lo que sería Yaguarendá, porque vemos que tienen una especie de pileta, otros espacios. ¿Cómo distribuiste todo esto para albergar a estos perritos? Y ellos tienen el patio para ellos, o sea, el patio es libre para ellos. Tenemos una empresa mía, una constructora, Wilco, que son los que nos donaron todos los caniles que ustedes ven. Ocho meses tenemos los caniles, y ellos duermen ahí, ¿verdad? Y a la mañana temprano salen, están por el patio todo el día, y a la noche entran a dormir de vuelta. Y tienen su piscina, y tienen su arroyo. Diferencia entre santuario y refugio, ¿es muy diferente? Es muy diferente, ¿por qué? Porque primero en un santuario los perros viven en su ambiente natural, viven sueltos, sin cadenas, sin jaulas, y ellos se integran como manada. Ellos no van en adopción, entonces ellos no tienen esa sensación de que viene una persona extraña y le lleva a uno de sus hermanos, y que ellos no saben qué va a pasar el día de mañana con ellos, ¿verdad? O sea, eso crea una inestabilidad, ¿verdad? Entonces ellos no pasan por esa experiencia porque ellos quedan ya a vivir acá hasta que Dios les llame. Bueno, bueno, vemos entonces ahí la cantidad de animalitos que está aquí en Yaguarendá para poder visitarlos pronto. Ahora, creo que ya acá todos tenemos muchísimas ganas de conocer este espacio para nosotros los animaleros. Es realmente precioso ver este espacio en donde, bueno, también se los ve sumamente bien a todos ellos. Es el número para contactarse si también quieren seguir apoyando, ayudando, y bueno, sumando un poco en esta hermosa causa que iniciaba. Lo contaba ella hace algunos años y miren en lo que terminó. Gracias.